Joder, ¿dónde está? Joder, ¿dónde están? Joder, ¿dónde están? Dios, ¿dónde están, tío? Madre mía, ¿dónde estarán? Pero bueno, no me lo puedo creer. Aquí tenemos una increíble. La primera, pero esto aquí es... Madre mía, para encontrar otra. Sí, joder. ¿En serio? ¿En serio tenemos otra aquí? No puede ser. ¿La segunda? ¿La segunda? Dios, ¡Dios! ¡Vamos! Llevamos ya dos armas míticas. ¿Tú crees que va a haber una tercera? Imposible, ¿no? Es totalmente imposible. Totalmente imposible. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Hemos encontrado la tercera, tío. Tres armas míticas en la misma partida. Pero por lo que está pasando aquí, Tito Reco, en cabina, chicos, ojitos de estaña, es porque tenemos nuevo vídeo. Un vídeo en el que nos hemos encontrado hasta tres armas míticas. Efectivamente, las tengo aquí. Una, dos, y la tercera. Tenemos tres armas míticas en nuestro inventario. Y aún así, ¿podemos ganar la partida o no? Bueno, te voy a dejar que lo averigües tú. Promos, complicado es encontrar todas las mismas armas en una misma partida. Oh my goodness. Chicos. Quieni entre el vídeo. Cuidado, eh. Ojito pestañas. Ojito pestañas, tío. Peluche. Ahora sí, ¿no? Hola, 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 hola. Pero bueno. Amores que matan, amores que ríen Rufitos que rufan Son de rufas Toma ahí Toma ahí, bro Para que vuelvas socio Me quiero transformar sin que me pegue el de la... Es que llévame cuatro, tío Es que llevamos una escopeta nada más, tío Vale, se ha pirado Me transformo Me transformo y vamos a poner el coper del otro lado, tío, eh Vámonos Toma ahí, pinta Vámonos tú Hola, Tabarja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ese Tabarjita ahí, hermanito Todo bien, ¿ok? Buenas, Fernandito ¿Qué tal, tío? Espérate un momento, espérate un momento Porque voy a seguir farmando un poquito de piedra Porque... Pues están poniendo en un tupper, eh ¿Quién me está disparando? ¿Hay alguna apuesta? ¡En el aire! ¿Vale? Vamos, Seymour, ¿qué tal? Joder, brother ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto, mano! ¿Alguna barca? ¿En serio? ¡Qué tensión más tensionada! Esto es por lo que farmeo siempre, tío Esto es por lo que farmeo siempre Nada más empezar la partida, tío ¡Madre mía, tío, eh! ¡Madre mía, tío, eh! ¡Hola, bebé! Creo que llevan mis armas ¿Es posible, eh? ¿Es posible que lleven mis armas, brother? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que te has confundido y era mío esto, eh Vale, vámonos con la chupona ¡Vámonos con la chupona! ¡Hasta luego, primo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, digo, qué fail, hermano! Ah, bueno, vale, estamos bien, estamos bien ¡Digo, qué fail! ¡No, no, no, no! ¡Estamos bien, hermanito! ¡No! ¡No! Pero... No me queda ningún masilla de estos, tío ¿Nos quiere que quede algún masilla de estos o no? ¿Los han cargado todos los masillas? ¡Está luego masilla, primo! ¡Adiós! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Dios, qué inventario llevamos! ¡Vaya inventario llevamos, chavales, eh! ¡Vaya inventario llevamos! ¡Ahora sí que sí, chavales! ¡Ahora sí que sí! ¡Tommy y Scar dos míticas de nuevo, tío! ¡Dos míticas de nuevo! ¡Dos míticas de nuevo, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bienvenidos! ¡Podemos hacernos con la victoria, chavales! Última partida de... ¡ nel... ¡ embora d甍! Vale Si me piro del váter... ¡Si me voy por el váter! ¡Si voy a echar un turullo aquí! ¡Me piro! ¡Me piro, brother! ¡Brprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr. ¡Dálogo, socio! ¡Rrrr! ¡Uff! ¡Mírasel ahí! ¡Mírasel ahí, loco! ¡Dónde vas tú tan bonito! ¡Tocotó! ¡Que te ibas a escapar tú! ¡Pues no te... ¡Anda, bobito! ¡Pues no te que...! ¡Madre mía! ¡Mini Gun también! ¡A ver, ya no puedo ver más cosas legendarias, tío! ¡O sea, ya no puedo legendar... legendar miemás, ¿vale? ¡Es mítica, tú! ¡Es mítica, tío! ¡Uff! ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos, tío? Yo creo Bazoca, Bazoca, Bazoca Bazoca, tío, ¿eh? Bazoca Cuidado que morimos, ¿eh? Cuidado que morimos, ¿eh? Vale, Bazoquita, tío Quiero mi overa, quiero mi overa ¡Vaya inventario inventarioso que llevamos, brother! ¡Madre mía, loco! ¡Vamos, cúrame, 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 cúrame! Vale, vaya inventario, tú Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿eh? Vale Vale Quedamos Quedamos tres en el mapa, ¿eh? El caso es donde están Uno ahí Otro ahí Vale Tenemos Que aguantar el temario, tío, ¿eh? Hay que aguantar el temario, brother Porque si no vamos a wepear Aguanta el temario, maquinete, aguanta el temario Ahí viene el bazooka Pero efectivamente Como tenemos dos zonas fiadas Dos a mí, no, tío Me están spameando bazookas a mí, tío No, tío, 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 loco Madre mía Tiene barret, eh Sí, sí, sí Quiere hacer combo Error Error, Reco Está arriba el todo Fail, Reco Joder, qué tensión más tensionada, brother Dios Me la he quedado Qué buena, tío Qué bonita, tío Qué bonita Iba muy bien de vida yo, tío Iba muy mal de vida No podía subir Bien jugada, brother Bien jugada Vaya bazoca En toda mi cara, tío Vaya bazocazo En toda mi cara, tío, eh Qué bien jugada, macho Qué bien jugada Bueno, está bien la partida Porque cuánto llevamos, tío Siete kills, tío Siete kills, eh Hasta guapa la game, tío Hasta guapa la game No me puedo quejar, tío, eh Siete kills, tío